Música 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 Aleluya. Merebe merebe. Ana luare paabene. Ka nia kuwaruwae wa onindo gwi malichi machaloka macha. Semeni aleluya. Eni le 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 chunye neke chidala ninyin chabire. Semeni aleluya. Merebe merebe. Jowado akata. Nga choka nga choka ipiro kaki kibetiki mo. Nga chimi msigo mande tira reo ni kumiso kinyaltiwa. Nga choka nyoto kurudong managiruti nyasache. Ebo nyano ilungo nyigiyu diti makawono. Ayeso pa. Mungo doki ninyasaye. Tangayi nyachokro wakma itireni. Nyasaye nyalulungi lungo mopogore. Semeni aleluya. Mungo doki ninyasaye. Chunya lit. Kana nukajaduong. Onindo kacha. Mungo doki ninyasaye. Mungo doki ninyasaye. Semeni aleluya. Merebe merebe. Taworo to. Aworo to nito gimali. Semeni aleluya. Katakune nukwe isha. Donge nukwe ima jabe. Merebe merebe. Enukwe ima chalo gimani. Nito kinye chal nade. Nyame nwa yil kinye chal nade. Katakunye nukwe niki kinye beri zodi. Nito kinye chal nukwe. Semeni aleluya. Mungo doki ninyasaye. Diko. Mungo doki ninyasaye. Mungo doki ninyasaye. Mungo doki ninyasaye. Mungo doki ninyasaye. La palabra es la palabra es la palabra de Dios. y el 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 No, 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 no. con la gente que se ha hecho con nosotros. Con los que se han hecho con todo, con los que hacen un poco más de cambio. Con los que hacen otra forma, son los que hacen otra forma. Sonido, 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 es unido. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, trigonáticos! ¡Gracias! 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 ¡Cancer! ¡Pro со стороны! y eso es mayor a la vida en la mañana ahorita y eso que mañana ahorita en mañana en mañana en su no ahorita y su y pero a la jesucristo el origen para que el marco y la pena no me gusta el mundo en 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 el mundo No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 no puedo mío y no Bueno, 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 bueno. muchas api ya sabe que no ya sabe que ya sabe que no lo me muro Manu chido ya pita a chacarco chido ojuang que toguro ¡Brembe! ¡Oguoro pwagane! ¡Oguoro pwagane! ¡Amba me dañale! ¡Date me dañate a tu nego veno ojuang! ¡Muy a doy jí! ¡Toto isa chaleja! ¡Ocinge! y 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 no 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 ¡Coyos! ¡Gracias por ver! 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 ay ay ya canadolo si chungo nego e pinyo wa gue tawa chone ya katamana di onya dina di coro negile el kata di coro negilecta uono prebe te me kecha kawa biro maropi mi gano guindigio me dewa onge le do no di ne diaro mani eto qiel diaro mani eto qiel yudo renigio ron mani eto qiel katika doke luwa chika ni kawang ni chwa nirito ... ay ya canadolo siu va ka acto vaj eet bun ¡Gracias por ver! 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 esto también ha hecho un factor más corto ok de acá que para no porque el duro o doctor no me llena casa la humana compasar la semana que viene de la forma como ti 1 1 2 2 2 y machuado le comuaditigo awea damni aconi a comuaditanyi mia uru com osiemna com abatako gwele jiki lewa uus uus com se seguo kiluong jiki nyingi oti oti comu kwa waloso mei yorwa wapwonde wapwada mawa mei kwa ni mwana ipani piko kwa mniyotu wako pesaji ya uingade ni mwana tu wako etu wade uru mi ariyareyo wako voto hii gili ketu mi a bicha bicha abe kipeja babo wako iwe lufane wapimga nepeji abe kejare mabetna aduun aduun moment ewe luto alike matono amico na ok no puedo no con él con mi adufu no aquí en el de la 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 Codo de una persona que viene a él. ¿Tú que expectation? ¿Sinucesamente a�로o más? ¿Mindútenos a mi tele? ¿Mai tele en содержimos conryos? ¿Por qué me pareció? 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 ¿Por qué? A ver si es un hombre, y a un hombre que se muera, y a un hombre que se muera, y a un hombre que se muera. ¿Qué es lo que te digo? ¿Te cuida con mi? 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 ¡Amoso! ¡Se ven y Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. No, 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 no. coche coche a leer o no porque a que me pide o como donde vi chai o no como no muro yo no te lo quiero cuando como yo hoy uno cabello ya no Para el patrón y el pucutino O que el monto puede ver ¡Ay! ¡Kendo! ¡Kendo de un mado! ¡Amoso! ¡Sí! ¡Amoso! ¡Sí! ¡Amoso! ¡Amoso! ¡Gono! ¡Wa chinúme rebe! ¡Afua nena saewa! ¡Fua nena saewa! ¿Qué es eso? y yo Yo no soy un hombre que le pongo a la otra, y yo soy un hombre que le pongo a la otra, y yo soy un hombre. Si no se me haces nada, ¿sabes? ¿Masas nada? ¿A la otra? ¿A la otra? ¿Y? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no ¡No te隊 chanté! ¡Delicia! ¿No te team a ocupar a τις historiades? ¡Están cerras! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Has hablado! ¿Escar su espirme? ¡CANLO MACH55! ¡OR DIA RICHO! Muchos. ¿Por qué te volvié pra alguien y quién te quedó feliz? ¿Cinuy問é a todos mi hija? ¿Puede cuando vim a todo mi vivo? ¿No dejó mi hombre? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Amén ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? ¿Por qué dijeron? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y dice a poco y aquello aquí la quinta misma y el papá para ver que no nos he la he leo y el Cristo y el maestro de la parte de la calle no le hago laats y el monstruo la comida y el perno y el perno y el perno y el perno y la abuelo no le hago la mano y el perro para mi parte de atrás desde la otra parte y ya no me dice eso la gente si es la gente de la gente que no se le diera si la gente y nada No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.